¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Me los vas a pagar! ¡Me los juro que me los vas a pagar! ¡Maldito! ¡Lloras, Soraya! ¡Lloras! ¡Lloras todo lo que quieras! ¡Así te desahogas! ¡Dios, está aquí! Vi cuando te ibas con mi hijo en su coche del edificio de la compañía. Lo seguí hasta aquí. Estuve escuchando lo que le decías a Luis Fernando. Y sobre todo, viendo lo que mi hijo te hizo. No tienes escrúpulos, desvergonzadas, cínicas. ¡Cállate! ¡Vete de mi casa! No esto funcionó con mi hijo. Si me hubieras hecho caso, te habrías ahorrado la humillación. Te arrastraste inútilmente ante él. ¡Cállate! ¡Vete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te voy! Y muy contenta de saber que recibiste lo que te mereces. ¡Tu hijo me despreció! ¡Pero me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¿Me oyes? ¡Me las voy a cobrar en lo que más te duela! ¡Me estás huyendo! ¡No voy a tener piedad de él! ¿Quién me dejó entrar a esa mujer aquí, Esperanza? ¿Quién? ¡Usted! ¡Usted tuvo la culpa! ¡Usted la dejó entrar! ¡Me odia! ¡Me ha odiado siempre! ¡Y un feliz bruja! ¡No le peguen, Esperanza! ¡Cállate! ¡Cállate, dale, aboneo! ¡Me vas a mover la cachetada! ¡Cállate y Esperanza! ¡Esta mujer está loca! ¡¿Cómo se atreven a ti, guarada?! ¡No le vuelvo a pegar, Esperanza! ¡No tiene la culpa de nada! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Ya le dije a su señora que usted estaba en la sala con este hombre! ¡Y por dónde podía pasar! ¡Tú! ¡Ya te hiciste tú! ¡No le haga caso, señora! ¡Fui yo! Ahora dice que usted fue. ¡Vamos a salvar a sus padres! ¡No le toques! ¡No le peguen! ¡Porque llamo a la policía! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Lárguense de aquí hasta que te acabe con ustedes! ¡Lárguense! ¡Yo sé muy bien que estoy mal en mi casa! ¡En mi propia casa! ¡Lárguense! 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 Pero deja a mi hijo tranquilo. Me las vas a apagar 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 María María Déjela, suéltela Déjenme Esta me la debo sin mucho Déjenme Déjenme Déjela ya, señora, déjela Tranquila, señora, tranquila ¡Mosturera! ¡Marginal! ¡Dempeñadora! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida ¡Inválida del demonio! ¡Déjenme! ¡No se me ocurran, déjela! ¡Qué haces con el crimenis! ¡Quítate, vieja porra! ¡Márdenme! ¡Márdenme, por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, Márdenme! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, venzándote con mi hombre! ¡No, por favor! ¡Ya mi propia casa! ¡Márdenme a la gente que te dió! ¡Márdenme, me voy a darlo a tuyo! ¡Gata, márdenme! ¡Márdenme! ¡Márdenme a la gente que te dió! ¡Márdenme, me voy a darlo a tuyo! ¡Márdenme! ¡No, no, no! ¡Esta mujer es de rosa! ¡Se le ha metido en el odio! ¡Márdenme! 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 ¡Márdenme, artista! ¡Márdenme! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! 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 ¡No! ¡No, gente! ¡Ayúdenme, gente! ¡Ayúdenme a comprarme! ¡Cuba, salvo! ¿Yo qué? ¡Cuéntame! ¡Llévatele, niña! ¡Cuéntame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Eh! Fernando, tú ve como creer, señora. Yo agarro a Soraya. ¡No! ¡No! ¡Suéltame, señora! ¡Señora! ¡Señora, la gaza esa! ¡Suéltame! ¡Casi no está muerta! ¡La termino de matar! ¡Suéltame! ¡Está vivando! ¡Ay, niña! ¡Ayúdenme, niña! ¡Esa mujer me va a matar! ¡Suéltame! ¡Ayúdenla! ¡Suéltame! Te pedí un cigarro, Katrina y Félix. ¡No tengo! ¡Búscalo! ¿No me estás oyendo? ¡Búscalo! ¡No me estás muerta! Mira, riquilla, aquí tú no eres más que ninguna de nosotras. Y o consigues el cigarro o te atienes a las consecuencias. ¡A mí nadie me deja con la palabra en la boca! ¡Déjame! ¡Aca, niña! Ahorita vas a saber lo que es bueno. ¡Aca, niña! ¡Aca, niña! ¡Aca, niña! ¡Gracias! No te vas a pudrir en la cárcel. Te vas a pudrir en la cárcel. ¡Aunten, Pilar! ¡Por favor, señora! ¿Y qué? ¡Papá! Que se la llevara y no me hizo caso. Que no me podía contener. ¡Aunten, Pilar! ¡Aunten, Pilar! ¡Ven, Pilar! ¡Que gané, Mariana del Marión! ¡Tú mismo te buscaste cuchillo para tu garganta! Y al final... ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Suéltame! 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 ¡No, no, no, no! ¿Por qué lo que dije que tenía una trabaja es que quería matarme con ella? Pues eso es precisamente lo que quiso hacer. ¡Matarme! ¡Míreme! ¡A callar todo el mundo! ¡Esto es el colmo, nueva! ¡Ahora mismo te entierro en una salda de castigos!